No se sabe muy bien cuáles eran las intenciones de este individuo para acceder a las instalaciones durante el horario lectivo. Una patrulla de la Guardia Civil lo detuvo tras ser alertada de la intrusión. El individuo estaba sangrando por los cortes que se había hecho al saltar la valla del centro... ...y al parecer en una pelea ocurrida el día de antes. Además, portaba una navaja, lo que hizo cundir la alarma entre alumnos y profesores. El detenido tiene antecedentes y también una orden de alejamiento de 20 metros de una de las alumnas del colegio. Ya ha sido puesto a disposición judicial. En un primer momento, la Asociación de Madres y Padres decidió suspender las clases. Casi ninguno de los 70 niños que estudian en este Colegio Santísimo Cristo de la Veracruz de Indatoraz ha venido hoy a clase. Fue la decisión que tomó en un primer momento la Asociación de Madres y Padres ante la falta de información acerca de este suceso. Esta mañana, el AMPA se ha reunido con la alcaldesa que ha querido calmar los ánimos de la comunidad educativa. Se ha decidido que retomen las clases mañana viernes y, de momento, no tomarán más medidas de protección... ...mientras el detenido permanezca bajo custodia hasta la celebración del juicio por estos hechos.